¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? ¿Cómo se ha saludado? Es bastante conocido en el Hospital Nacional de la Mujer, no solo por su tamaño, sino por su gran personalidad. Don Claudio Pérez tiene 27 años de elaborar aquí. Soñé, soñé que yo iba a trabajar en una parte que no conocía, y entonces me vi que en un helicóptero me trajeron y aquí ibas a trabajar. Y yo todo extraño, porque nunca voy a entrar en un hospital. Su 1.07 centímetros no ha sido impedimento para lograr el éxito familiar y laboral. Miren ya, ya estuvo. No me ha de ruido. Gracias. Lo que necesita uno es voluntad, el querer es poder, porque si usted no quiere, la cosa más fácil se le puede servir. Desde que yo lo conozco, don Claudio siempre ha sido una persona bien dispuesta, yo lo veo muy trabajador también. La verdad, cuando uno lo encuentra, yo siempre lo he visto muy entusiasta. A sus 65 años, aún se desempeña en el área de mantenimiento de este hospital. Tal vez lo hago más lento, así como vieron hoy, que para la última visada tengo que poner la escalera, que sea ubicarlo bien, o sea, que esa es la única diferencia, y ahí todo lo que toca hacer trabajo, para mí es fácil. En los antecedentes familiares de don Claudio, al parecer, no existe este trastorno en el crecimiento, pero según el doctor Majano, esto rara vez sucede. ¿Por qué? Cuando se juntan los genes del hombre y la mujer, no sabemos ahí de la mezcla que pueda salir, quién es el gen dominante y quién es el gen recesivo. El gen dominante es el que va a determinar las características del individuo. Es padre de cinco hijos y ninguno de ellos, dice, heredó su trastorno. Ellos pueden tener niños que no les afecte en ese sentido la parte genética. ¿Y pueden desarrollarse normalmente? Normalmente, así es. Don Claudio tiene cinco niños y todos normales. No es lo mismo para él enfrentarse a las adversidades de la vida en una persona con estatura normal, pero todos reconocen su trabajo. Subirse a un árbol, derramar un árbol, para mí, es algo también que yo le admiro, porque lo veía ya en el hospital antiguo, que a él le tocaba subirse al techo, a andar limpiando y cortando ramas de árbol, para mí también es algo admirable. Su amabilidad y carisma llaman siempre la atención y él constantemente regala sonrisas. Con imágenes de Juan Arriaga, Olimpia Álvarez Noticias, 4 Vecinos. Buen día.